... Uno de cada cinco jóvenes entre 14 y 18 años fuma marihuana. Son consumidores que no se plantean los efectos de esta droga. Porque quiere pasárselo bien y no piensan en las consecuencias que les puede repercutir. Pues lo acaba de confirmar un estudio. Fumar marihuana afecta la calidad de los espermatozoides. Es decir, cuanto más se fuma, menos espermatozoides sobreviven en cada eyaculación. El estudio ha sorprendido a más de uno. No, no lo sabía, no conocía eso. Entonces supongo que más de uno acabará estéreo. O por lo menos verá reducida a la mitad las posibilidades de un embarazo. Creo que la gente cuenta con información suficiente sobre el tema de drogas y demás... ...como para saber con responsabilidad qué es lo que están haciendo. Y si la marihuana daña la calidad del esperma, se ha comprobado que la cocaína aumenta el riesgo de un aborto.